Isabel Preissler ha presentado a su familia de Filipinas a Mario Vargas Llosa. El premio Nobel de Literatura ha visitado el país asiático para dar una conferencia y ser investido doctor honoris causa. Pero también ha tenido tiempo para recorrer las calles más especiales del país natal de su pareja, Isabel Preissler. Y es que mucho se ha hablado de la supuesta crisis entre la pareja, ya que Isabel no acompañaba al escritor en los últimos eventos en los que ha participado. Pero esta vez ella ha decidido acompañarle y mostrarle su apoyo en todos los actos en los que el premio Nobel ha participado. Y entre compromiso y compromiso, la pareja ha aprovechado para hacer turismo por el país y conocer a la familia de la madre de Enrique Iglesias. Isabel también ha querido enseñar al escritor los rincones más bonitos del país asiático donde guarda emotivos recuerdos. Un romántico aunque laboral viaje en el que seguro que han vuelto a hablar de boda. Y es que fue la propia Isabel la que confesó que el escritor le había pedido matrimonio. Pero ella todavía quiere esperar un tiempo antes de volver a vestirse de novia. Música 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 Música